La nueva sangre de la orquesta Hasta que llegó un tipo gordo muy bien trajeado que no se quiso identificar Y este lo invitó a la parranda para proponerle un negocio muy bueno Toda la noche Juan vio pasar billetes verdes en cantidad El tipo gordo lo convenció de que sembrara en su capital Una semilla que lo haría rico sin ni siquiera regarla Empezó a sembrar y se empezó a llenar de billetes que se gastaba en parranda Contrató un chofer y se compró el último modelo de gran estilo y tamaño Hasta que un día cogieron preso al tipo gordo al chofer de agua No te preocupes, le digo el gordo, este problema lo arruinó A los tres días dieron al gordo los tribunales la libertad Y todavía Juan está preso por la famosa semilla Preso está Está cumpliendo la condena La condena que le da a la sociedad Ahora tiene la experiencia Que si se siembra en la semilla del humo El preso es solo uno ¿Quién? El mismo Y por eso yo te digo hermano mío Que si siembras tú en maíz Tú te sentirás feliz Y si siembras mal trícol Entonces cosecharás dolor Música De allí fueron liberados El gordo por su influencia Y el chofer por su inocencia Pero a Juan no le valieron Ni amigos de trascendencia Que tiene la presidencia Ni siquiera su excelencia El gran marqués de Valencia Que en eso que actualmente se encontraba de licencia Lo ayudó con su presencia A pesar de aquella cárcel Brillaría por su ausencia Brillaría por su ausencia Pero perdió la paciencia Al enterarse que al tipo Le quitaron la incumbencia Y el pobre allá la inocencia De aquella triste noticia Y de tanta trascendencia De que quedaba en la calle Y que no tenía solvencia Para sacar a Juanito De tan oscura incendencia Y ahora que Juan está preso Preso, preso La familia llora a su ausencia ¡Las chicas del pan! Juan con su frente cal Comida por el germen Contra el pacto de la ignorancia Se creía redestancia Porque se ve en la abundancia Rodeado de mil amigos Vestidos con elegancia Su trabajo, la vagancia Y también muchas mujeres Lo envolvían con su fragancia Porque al verlo con dinero Le daban mucha importancia Pero un día la policía Con muchísima prestancia Lo llevó a la comandancia Y de golpe se le fue Aquella tal importancia Se le olvidó lo de Francia Se le perdió la abundancia Se marchitó su elegancia No le llega la fragancia No le llega la fragancia Y se acabó la vagancia Y ahora en esta prisión Ni siquiera De vivir te queda el ansia Si tú siembras buen maíz Me sentirás feliz Y si siembras mal frijol Entonces cosecharás dolor Si tú siembras buen maíz Me sentirás feliz Y si siembras mal frijol Entonces cosecharás dolor ¡Gracias!